Música Hola amigos, este día estamos acá en el cementerio de Chacrapa les traemos unas imágenes de cómo se vive el 2 de noviembre, el día de los juntos acá en El Salvador, espero que puedan disfrutar de estas imágenes que se vean y cómo la familia recuerda a sus seres queridos, pues de una manera muy bonita venir a dejarle sus flores y vivir en un momento acá a la familia recordar a esas personas que ya partieron, espero que les guste este video os acompaño a verme en este recorrido Llegamos a la entrada acá del cementerio de Chacrapa podemos ver que están tomando las medidas de bioseguridad para empezar a dicho lugar hay que cumplir con lo que están realizando, pues están tomando la temperatura, aplicación de alcohol gel bueno, como podemos ver, están tomando las medidas necesarias para ingresar acá al cementerio de Chacrapa vamos a ingresar, a desinfectarnos acá en la cabina yo no sé que va a estar solo, como que era, como que había tarde ya te vuelto a asalto 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 mirá, o sea, que no dijeron que era tanto tiempo ni nada ah según lo que publicaban era una hora ¿de más? ajá vamos a asalto ah no a no te tener buena a que también que , a a Gracias por ver el video. 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 Gracias.